Gracias Mónica. Se refuerza el control militar en la Concordia, Cantón, donde este domingo se realizará un proceso electoral para decidir si permanece en la jurisdicción de Esmeraldas o pasa a Santo Domingo de los Sáchilas. Rafael Hernández nos presenta un informe. La Concordia amaneció ya en calma luego de haber culminado la etapa de campaña y básicamente los concordenses se han dedicado a sus actividades normales mientras reflexionan el voto. Se ha podido apreciar en las calles un aproximado de policías que han sido destinados por la Fuerza Pública justamente para resguardar el Cantón hasta el domingo cuando se realizará la consulta. Asimismo se sabe que las Fuerzas Armadas han enviado un total de 1.500 militares que estarán a cargo de resguardar el material electoral que estaba previsto que llegue a la Concordia aproximadamente hacia el mediodía de hoy. permanecerá almacenado en las bodegas del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria hasta la noche del sábado cuando se hará el traslado hasta los siete recintos electorales con los que cuenta este cantón. Desde el Cantón La Concordia con imágenes de Manuel Martillo y Fernando Delgado, Rafael Hernández, Ecuavisa.